con el lema caminemos hacia jesús y maría puerta de la misericordia se está rezando la novena en honor a san antonio de pagua de paso martínez con este programa para este domingo 12 de junio a las 7 rosario de la aurora 12 horas almuerzo comunitario 15 horas recepción de imágenes y a las 16 horas procesión y santa misa